A juicio del politólogo Julio César Marcano, si Dilma Rousseff sale del poder, cambiará la correlación de fuerzas dentro de la OEA y Venezuela debe entender que en América Latina ya inició un cambio. Específicamente como deberíamos ver los venezolanos, la situación que está pasando en estos momentos el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. ¿Cuál es la lectura que pudiéramos darle más correcta según su consideración? Viene la destitución, es inevitable la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y con ese efecto cascada, así como ya cambió el viento en Argentina, cambiará en el Brasil, cambiará inevitablemente en Venezuela. Es inevitable lo que viene, lo hemos dicho, los tiempos cambiaron, mantenerse en esta actitud tozuda de torpedear todos los mecanismos y los mecanismos constitucionales no le va a traer nada bueno al país. Inevitablemente tendrán que ceder el poder los que están aquí, igual como lo va a ceder Dilma Rousseff. Yo le recomendaría al Partido Socialista Unido de Venezuela, mientras más tiempo esté en el poder el presidente Nicolás Maduro, peor va a ser la recuperación del Partido Socialista Unido de Venezuela en términos electorales y de apoyo popular. Eso yo lo he dicho en varios medios de comunicación donde me han invitado y se lo digo justamente a Víctor Clar, se lo digo justamente a Héctor Rodríguez, se lo digo justamente a Dante Rivas, que son esa generación de relevo que están encargados de mantener vivo el legado de Hugo Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, a menos que ustedes se quieran desplomar con el presidente Maduro, bueno, buena suerte y pasarán al basurero de la historia porque no les queda otro lugar. ¿Qué pudiera pasar en el resto de los países ante una situación como esa en contra de un presidente? Bueno, si sale del poder la señora Dilma Rousseff, todos estos efectos que se van a sentir en Brasil, tal cual como sucedió con Macri en Argentina, se van a ver en toda la región. Ahora viene, la conformación, la correlación de fuerzas cambiaría en caso de que salga Dilma Rousseff del poder y entre otro presidente con otro criterio acerca de la situación del hemisferio en la OEA. Desde Anzuategui, Ana Nieves, Noti Minuto. ¡Gracias!